Música Hola amigos de internet, bienvenidos a esta serie de videos que están por venir. Este canal va dirigido a todo público, pero en particular va dirigido a todas esas personas que están pasando por momentos difíciles debido a sus condiciones físicas. A ti que me está viendo desde una silla de ruedas, tú que no me ves pero me puedes escuchar, o tú que no te puedes expresar con el habla, pero eso no te limita para comunicar. A todas esas personas que todo mundo llama discapacidad. En este canal no le llamaremos de esa forma, le llamaremos personas chingonas. Porque a pesar de todo ello, han sabido salir adelante. Y si tú no lo has logrado, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, para que veas todos estos videos en los que te hablaré de mi experiencia. Y no solo mi experiencia, sino la experiencia de muchas otras personas que por X o por Y han estado en tu situación o en la mía, pero que han sabido a sí mismo salir adelante y tener una vida normal. Es por eso que te invito de nuevo a que te suscribas a sí mismo. Te invito a que me sigas en mis redes sociales que están aquí abajo de este video. Utilice el hashtag, una vida sin límites, para que más gente se entere en este proyecto y vea que la vida, los límites, los límites. Muchas gracias de nuevo y nos vemos pronto con otro video más. Bye.